¡Vamos! 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 Tranquilos que a todos los van a atender. Por favor, por favor sigan allá. Por favor. Señorita, yo vengo a hablar con el doctor. Sí, señor. Por favor, espere su turno como los demás. No. Ya son la una. ¿Cómo está hambre? Hambre, hambronón. Y todavía faltan todos esos. De nada. Bueno, señores, es hora de almorzar. Nos vemos en una hora. ¿Qué pasó, María Tete? ¿No la invitó a almorzar el novio hoy? Ay, ni me hable de ese tonto, don Felipe. No quiero ni volver a verlo. No, señor. No, señor. No, gracias, don Felipe. Es que ya llamé al Horst Burger y me traen a domicilio. Buen. Buen. Buenas tardes, señorita. Servicio a domicilio Horst Burger. Sí, sí, aquí. Mmm, huele muy bien. Buen provecho, María Tete. Gracias, don Felipe. ¿Me prestas el periódico? Son los clasificados. No importa. Lo que sea. Ay, qué hambre. No, 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 no. Yo no... Me voy, me voy. ¿Hasta qué horas atienden las oficinas, señorita? Esto a las cinco y media. Pero no creo que el doctor lo pueda atender hoy. Le apuesto lo que le presten el grado que usted no consigue trabajo hoy. Juega. Si pierde. Me tiene que pagar no solo los grados, sino que tiene que trabajar tiempo completo para mí aquí una semana. Juega, juega, juega. Si me pagan. Muchas gracias, señorita. De nada. Uy. ¿No queda nadie más, María Tete? No, don Felipe. Siga, por favor. Dame la hoja de vino al señor. Sí, señor. Eso era muy importante para que. Sí, señorita. Erick. Se acabó de mirar. Por favor. Sí. YaADE. Sé que se me america mucho universe. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia